Bienvenidos a Ron y Annalisa, Putin, desesperado por verse como ganador en Ucrania. Pero la verdad es que lo único que hace es destruir. El día de hoy, destruyó una estación de trenes en Kramatovsk. Y fue calificado por todo el mundo como una atrocidad, porque lo único que hizo fue lanzar un misil a una estación de trenes donde solamente había ancianos y niños. Nada más. Eso demuestra la crueldad del dictador Putin. En este lugar se encontraban cientos de personas, sobre todo mujeres y niños, que intentaban escapar hacia el oeste de Ucrania. La compañía ferroviaria confirmó que dos cohetes cayeron en la estación. El presidente Zelensky dijo que el ataque es una maldad sin límites. Moscú negó cualquier responsabilidad y acusó a Kiev de haber lanzado el misil con el objetivo de impedir que los civiles escapen y usarlos así como... A comenzó a trabajar en la estación de los cohetes. El día de hoy en una emotiva reunión la presidente La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Reyen, llegó junto a Josef Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, hasta Kiev, a Ucrania, a reunirse con Volodymyr Zelensky. Incluso llegaron a visitar Abucha. Vamos a ver algunas de las más impactantes imágenes. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Gracias por vernos. Tal vez. No me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Gracias. 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 ¿Puedo tener un enlace? Sí. ¿Puedo tener un enlace? ¿Puedo tener un enlace? ¿quinho ? ¿Puedo tener un enlace? ¿Preisstiu? ¿Qué te Notice? Las fuerzas rusas en Ucrania cambiaron su enfoque de una ofensiva terrestre dirigida a Kiev, la capital, para priorizar lo que Moscú llama la liberación de la disputada región del Donbass, en el sitio industrial del país, lo que implica una nueva fase de la guerra. Por ende, los residentes están comenzando a regresar a Kiev. Y en algunos de los suburbios circundantes, explicó un alto funcionario de defensa de Estados Unidos a Caitlyn Dorbos, la corresponsal en el pentágono de Stars and Stripes, continuamos viendo a los ucranianos limpiando el área de minas y trampas explosivas. Pero de todas las fuerzas rusas se han ido como dijimos antes. Más de un mes de combates han dejado a las fuerzas rusas estancadas en gran parte del país, incluso en su camino hacia Kiev. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha lanzado más de 1.500 misiles al territorio ucraniano, dijo el alto funcionario de defensa de Estados Unidos. El despliegue de armas y de soldados que se vio en territorio ucraniano tuvo un alto costo para las tropas rusas. No está claro cuánto tardará Rusia en reacondicionar las fuerzas que abandonaron las áreas de Kiev y Chernihiv y enviarlas de regreso a Ucrania, porque algunas unidades están mucho más devastadas que otras. Hemos visto indicaciones de algunas unidades que están literalmente para todos los efectos y propósitos erradicadas. Simplemente no queda nada en las unidades terrestres rusas que abandonaron en Ucrania, excepto un puñado de tropas, tal vez una pequeña cantidad de vehículos y tendrán que ser reconstituidos o reabastecidos. Hemos visto otros que han bajado un 30% su personal o incluso más, agregó la fuente. El reabastecimiento ruso aún podría ser difícil, incluso en Bielorrusia, ya que los funcionarios estadounidenses no crean que hayan resuelto todos los problemas de logística y mantenimiento, y por lo tanto nuestra sensación es que probablemente no podrán imponerse en la parte del este del país con gran rapidez. Pero también hay que tomar en cuenta que Rusia todavía tiene alrededor del 80 a 85% de sus tropas y el equipo de combate que desplegó inicialmente para la invasión hace seis semanas, según el alto funcionario de defensa de los Estados Unidos. Las fuerzas de Putin están bajo una gran presión en muchas partes del país, y Estados Unidos y otros países están acelerando su transferencia de armas y suministros a Ucrania. En los últimos días, funcionarios estadounidenses han dicho que ven evidencia de que los defensores ucranianos pasan a la ofensiva de manera limitada en algunas áreas. A principios de esa semana lograron atacar un gran barco ruso en el puerto de la costa del Mar Negro. Desde el comienzo de la invasión, el 24 de febrero, Putin ha sido vago al describir públicamente sus objetivos militares en Ucrania. Dijo que el propósito era desmilitarizar y desnasificar al gobierno, así como liberar el Donbass, una parte de la cual ha estado bajo control separatista, respaldado por el Kremlin desde hace varios años. Desde el 2014 en específico, Putin desplegó más de 150 mil soldados en las fronteras de Ucrania y luego los empujó en numerosos enfoques hacia diversos objetivos, en lugar de concentrarse en un solo objetivo estratégico como Kiev o el Donbass. En las cuatro semanas posteriores, los ucranianos han presentado una resistencia mucho más dura de lo que probablemente esperaba Putin y las fuerzas rusas se han visto frenadas por numerosos problemas, incluida una logística débil y tal vez una moral, un boom de caída. Armamento abandonado y edificios destrozados. Los soldados rusos se retiraron de Cherníhiv, pero dejaron una marca indeleble en la ciudad y en el recuerdo de sus habitantes. Las viviendas fueron atacadas y muchas de ellas destruidas. La gente se refugió en lugares como este, compartiendo el espacio subterráneo relativamente seguro. Ahora que los bombardeos cesaron, a algunos les cuesta salir de sus refugios. Muchos no tienen a dónde ir. Otros se sienten inseguros, como Julia y su hija de ocho años. Ahora hay unas 60 personas aquí. En su mayoría, personas que perdieron sus casas o que tienen una vivienda que ya no es habitable. En algún momento hubo unas 600 personas. Se dormía donde se podía. En la ciudad sitiada de Mariupol, vivir en un búnker, entre tantos, se ha convertido en algo normal. Masha, de 12 años, y su hermana Valeria se atrevieron a salir al patio. Pasan la mayor parte del tiempo en el refugio. Antes me daba miedo todo, cada ruidito. Poco a poco te vas acostumbrando. Hace unas semanas intentaron irse en coche en medio de un enfrentamiento, pero tuvieron que volver. Otro refugio había sido alcanzado. Íbamos de camino, los niños y los abuelos atrás, yo delante. Cuando giramos frente al teatro, algo explotó delante de nosotros. Y el parabrisas se estalló. Ahora ya llevan varias semanas viviendo bajo tierra, con poca luz, y junto a otras 12 personas. Tan solo deseo irme a casa y volver a la escuela. Vivir como antes. Mientras millones de ucranianos escaparon a Europa, los que se quedaron no tienen más remedio que refugiarse en donde se pueda, hasta que pase lo peor del conflicto. Como lo decíamos en un principio, Putin no quiere verse como el perdedor de esta guerra que ya está prácticamente derrotado. Pero no le interesa ni la vida de sus hombres, ni la economía de Rusia, ni la vida de la población rusa, porque su objetivo está claro en dominando a un vecino que ha tenido el atrevimiento de oponerse a sus caprichos. Ahora, si tiene que destruir el Donbass, lo va a hacer. Ya lo hemos visto en Mariupol. Ya lo hemos visto con sus constantes ataques en Jarkip. Lo hemos visto con las desgraciadas imágenes en Bucha, en Irpin, en Borodianca y en todos esos lugares que se están logrando liberar. El ataque a Kramatox de hoy es una muestra de la crueldad del dictador y no va a parar en su búsqueda por verse ganador de esta contienda. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis. Aquí en Rony Analyze.